En la UCAEP consideran que las medidas que adoptó el Ministerio de Hacienda para contener el gasto son un buen inicio para atender el impacto que genera el déficit fiscal. Sin embargo, hacen algunas anotaciones, por ejemplo, piden que para reducir el gasto público se debe exigir un único régimen de pensiones para todo el aparato estatal. En la UCAEP consideran que se debe establecer una nueva ley de empleo público que regule los pluses salariales, ordenar las transferencias obligadas por ley, evitar las fórmulas fiscales de impuestos por paquete y que haya sensibilidad en productos como salud y educación. Todo lo que hablábamos de estantillas, de pluses, etcétera, todo lo que implica ordenamiento de eso. Y la tercera muy importante que es el ordenamiento de la ley de transferencias, transferencias para acomodarse a la realidad económica del país. Lo que ha prometido el Poder Ejecutivo no lo puede hacer sin estas tres herramientas. En la UCAEP también consideran que se debe establecer con equidad un impuesto al valor agregado y que los mejores inspectores para revisar la aplicación de este impuesto son los mismos ciudadanos. La propuesta nuestra es que sea un mecanismo claro, efectivo e inmediato. O sea, que en el momento que usted hace una compra, pide la factura porque sabe que le puede servir para la renta y escalonar, digamos, exoneraciones para ciudadanos que eventualmente el salario no se alcanza, aunque parezcan altos por diferentes necesidades sociales que tiene y familiares. Y que ese reporte de esa factura permita al Estado saber dónde quedó el dinero, ¿verdad? Y pasemos a un sistema un poco más moderno en ese sentido y más equitativo. Sobre el tema de regla fiscal, yo creo que aparte de regla fiscal necesitamos hacer una serie de ajustes en la estructura del Estado. Es prácticamente el primer punto del decálogo de UCAEP desde hace muchos años que no hemos iniciado. Tenemos que recordar que el país ha ido cambiando en su estructura económica. Ahora es un país de servicios, es un país que va hacia el exporta de manera importante y tenemos que cambiar eso. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, el desempleo ronda al 10%, por lo que es urgente reactivar la economía.